¿Por qué es importante el lavado de manos? Lavarte las manos es la mejor manera de prevenir todo tipo de enfermedades infectocontagiosas. Además, contribuye con la disminución del contagio de la COVID-19. A diario tocas objetos que contienen miles de bacterias. Por eso, lávate las manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Así reducirás las enfermedades diarréicas y respiratorias, y la propagación y contagio de la COVID-19. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.